Eso todito con las cámaras encendidas. Quiero conocerlos, verlos. Este es un trabajo de interacción. Carlos, tú me conoces. Sí, te conozco a ti, Paulita, pero tienes que encender la cámara. Todos encendan sus cámaras, por favor. Vamos a interactuar un poquito en este taller. Vamos a desarrollarnos en varios ámbitos audiovisuales, ¿ok? Entonces, por favor, es necesario que enciendan las cámaras. Estoy en camino a mi casa. Muy bien, José Luis. No te preocupes, pero puedes hablar igualito. Ay, Paulita, tiempo sin verte. A ver, chicos, por favor, enciendan las cámaras. Necesito verlos, ubicarlos. Nos vamos a ver igualito en los talleres presenciales. Hola, Taira. Un placer. A ver, chicos, sin pena. Este es solo José Luis por ahí que está en camino a casa. Pero igualito va a poder intervenir, por lo menos, por audio. Primero. Mi cámara está grabada, pero no puedo hablar normal. Buenísimo, Ítalo, no te preocupes. Entonces, Ítalo, también se justifica. Recuerden que esto es un trabajo que vamos a hacer atrás de cámara. Pero también tenemos que estar preparados para aparecer en cámara en base a cualquier situación. Entonces, por los momentos, y comenzando ahora el taller, lo que quisiera, chicos, es que me hablen un poco de ustedes. Por qué decidieron ser camarógrafos en este taller del segundo ciclo. Por qué deciden entrar al taller de cámara. Obviamente, me comentan por qué ciclo van y cuáles son sus expectativas y qué quieren hacer en base a esta área audiovisual en sus carreras. Si hay unos que quieren hacer publicidad, otros que quieren hacer marketing, otros que quieren hacer documentales, otros que quieren hacer prensa, otros que quieren hacer dramáticos. Algunos por ahí querrán hacer alguna película que llegue a Hollywood. Bueno, vamos a aprender sobre muchas cosas acá en el taller. Pero necesito que me comenten, necesito tener expectativas. A ver, y todos por favor enciendan las cámaras. Los que puedan ver las cámaras, enciéndanlas. Es importante que interactuemos. Vamos a hacer ese taller interactivo. Vamos a hacer ese taller divertido. Y que les quede algo de utilidad para su carrera. Entonces, a ver, Taira, que estás por ahí en cámara, sin pena. Coméntanos. Bueno, buenas tardes con todos. Me llamo Taira Velázquez. Y bueno, entré al taller porque en realidad ya había participado en otros talleres de Ucil TV. Pero quería participar en lo que era el tema de cámaras. Creo que de alguna manera más me llama lo que es el detrás de cámaras que estar frente a una cámara. En realidad, ¿no? En realidad, podría decir que disfruto como que el tomar fotos, el grabar momentos. Pero de buena manera, a decir verdad, ¿no? Y bueno, estoy en el cuarto ciclo de la carrera. Sí, cuarto ciclo. Y bueno, espero que este taller me ayude en lo que, obviamente, a la rama en la que me voy a inclinar. Que estoy por audiovisuales. Muy bien, Taira. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué quieres hacer a futuro con tu carrera? ¿Qué deseas realizar de productos audiovisuales? ¿Qué te llama la atención? En realidad, algo así muy lejano tal vez lo que son películas. Pero lo que en realidad me llama mucho más son los cortos, ¿no? Creo que hay muchos cortos que dejan muchas enseñanzas y realmente me llama mucho más eso. O sea, aquí vamos a aprender un poco sobre esos cortometrajes para después realizar largometrajes. Largometrajes, obviamente, tienen una duración mayor. Como muchos saben, esto no es un trabajo fácil, es un trabajo bastante complejo, que se desenvuelve en muchísimas áreas. Desde marketing, desde publicidad, desde documental, desde prensa, dramático, cine. El trabajo final de ustedes, Taira, para todos, va a ser hacer un clicmetraje. Va a ser un poco más corto, más pequeño de duración que un cortometraje, que podría llegar hasta ocho minutos. Un clicmetraje lo vamos a desarrollar de dos minutos, máximo tres minutos, por ahí. Pero vamos a hablar un poquito de guión en el taller, vamos a hablar un poco de los storyboards, vamos a hablar de planos que son súper importantes, de lenguaje audiovisual, cómo va a desarrollar todo eso. Entonces, te felicito, Taira, por tu valentía de ser la primera que aparece en cámara frente a Paola. Paola tiene tres años con nosotros. Ahorita le voy a pedir que hable un poquito de la experiencia. Ha estado consecutivamente en los talleres y creo que siempre está aprendiendo algún ticsito nuevo. Entonces, es súper importante que desarrollemos nuestras cualidades, nuestra creatividad a la hora de comenzar a hacer un producto audiovisual. De tener muy buenas ideas y plasmar en lo mejor de lo posible estas situaciones para poderlas llevar a la gran pantalla, a televisión o a situaciones. Entonces, si les agradecería a todos, como les comenté, de que fueran interviniendo. Paolita, quiero que, ya que tú estás por acá, les hables un poquito a los chicos de tu experiencia en UCIL TV y qué tal has aprendido, hacia dónde te ha llevado, cómo han sido tus trabajos. A ver. Ya, bueno. Mi nombre es Paola Lázaro y he estado como tres años aquí en este taller. Y, pues, bien, me ha ido muy bien con lo que es los trabajos. He aprendido un montón, no solamente en este taller, sino en los demás talleres. Podría decirse que he pasado por todos los talleres de reporteros, de edición y todos. Y la verdad es que cada taller, incluyendo este, te enseña mucho el tema, no solamente lo teórico, sino también lo práctico. Porque al final ustedes van a hacer un pequeño, un pequeño climetraje. Y, pues, es algo muy interesante, ya que puede, por parte de ti, ver cómo, cómo lo creas. Y, sinceramente, a mí, no solo para mis trabajos de universidad me ha servido, sino también a los trabajos independientes que me han salido. Y siempre aplico lo que he aprendido acá en mis trabajos. Y, pues, me ha ayudado bastante, en pocas palabras. Y espero que le saquen mucho provecho porque se puede aprender muchísimo. Gracias, Paulita. Por el día, de verdad, ya tres años y medio conmigo, en presencial y semipresencial. Pero, y también por acá, con el tema de la pandemia, pero ha avanzado bastante. Entonces, la idea es esa. Que aprendamos, que yo les pueda brindar la mayor cantidad de conocimiento. Para los que no me conocen, que es la gran mayoría que está hoy día acá en el taller, estoy desde muy chico trabajando en televisión. O sea, yo comencé a los 18 años trabajando en un canal grande. Pasé luego por un canal de noticias. Y, a posterior, trabajé en el canal cultural por 19 años. Como a los 24 años me dieron la gerencia de operaciones, gerencié toda la operación del canal. Y es importante que se apliquen, chicos. Que entren, que sean puntuales, que hagan sus trabajos. Yo les voy a mandar a desarrollar temitas por ahí. Y la idea es esa. Como les digo a todos, por favor, enciendan sus cámaras. Paola, no te me desaparezca. La idea es que estemos viéndonos rostro a rostro, que interactúen. Hagan las preguntas necesarias y vamos a ir aprendiendo. A ver, ¿quién más me prende la cámara por ahí? Ítalo me dijo que ahorita no tenía cámara, pero lo podemos escuchar. A ver, Ítalo. Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo me inclino por audiovisuales y también por periodismo, ¿no? Y lo que quiero es aprender lo más que se pueda. Por eso estoy en el taller de fotografía, en postproducción y también en Tricaster. El taller de reporteros sí lo llevé hace un tiempo, ¿ya? También en virtual hace como un año. Y nada, como les digo, es aprender lo más que pueda. Y tengo varias cosas en la cabeza para futuros proyectos. ¿En qué ciclo me dijiste que estabas, Ítalo? En el quinto. En el quinto, buenísimo. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Aparte, o sea, ¿qué productos quieres realizar como tal? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Quieres hacer una nota de...? Me gustaría hacer películas. También podría ser trabajar en televisión. Cortometrajes. O a futuro tener una productora audiovisual, ¿no? Sería interesante. Vale, buenísimo. Te felicito. Entonces, lo que hay que aplicar, no ser constante. Esto es una rama que necesita mucha práctica, mucho conocimiento, tanto en lo teórico como en lo práctico. Ya tendremos la oportunidad cuando nos ingresemos a presenciar de podernos ver, de conocernos, de yo darle ciertos tics para que muevan esas cámaras como debe ser y hagan los planos lo mejor posible, ¿ok? Entonces, bienvenido, Ítalo. A ver, José Luis, Guillén, ¿nos puedes hablar o todavía vas en camino? Mientras tanto, le pregunto a Renato. ¿Renato, estás? ¿Nicolás? ¿Nicol? Sí, profe. A ver, cuéntame. ¿Cuál es tu experiencia? Tú has estado por ahí en un curso, que creo que te corregimos unas cosas por ahí para tus productos. Te felicito por eso. Vimos que cambió bastante. Cuéntame. ¿Por qué te rama, te quieres ir y por qué entraste al taller de cámara? Este sí. Bueno, yo soy Nicolás Ramírez. Estoy en el octavo ciclo. ¿Tienes cámara? ¿Cómo? ¿Tienes cámara? Sí, sí tengo. A ver, ponla, ponla. Vamos a vernos la cara todo. A ver. Ya estoy en el octavo ciclo. Estoy inclinado por lo audiovisual y por publicidad. En realidad ya hice un corto en el curso de comunicación audiovisual. Felizmente con su ayuda y con la ayuda de la profe Úrsula ganó el FAO con la mejor edición. Y pues, nada, desde ahí estoy ahorita muy equivo a cámara porque en realidad me gusta mucho lo que hacen cuando hacen videos de productos, de esas cosas. La forma en que, cómo lo hacen, cómo mueven la cámara, todo eso. Creo que el curso de fotografía no me ayudó tanto. Me gustó, sí, pero me falta algo para terminar de engancharme. Y creo que eso podría ser el escenario perfecto. Sí, verdad, buenísimo. ¿Qué quieres desarrollar como proyecto, como que tienes en mente, como proyecto en tu carrera más adelante? Más adelante, de repente, tener una productora, trabajar como un editor. No sé, ser reconocido, trabajar bastante y ser reconocido haciendo, no sé, de repente comerciales que tienen marcados en las personas, que se acuerden uno. Y eso. Bien. Te felicito. Tú hiciste un trabajo en el curso de Úrsula, que estuvimos asistiendo por ahí. Sí, claro. Mejoró muchísimo, viste, como varió en base a la edición que se puede hacer. Pero lo ideal es que grabemos. Cuando captamos esas imágenes, que ya vayamos como que muy planificados para realizar las mejores imágenes, y en posproducción meterle más veneno y que salga mucho mejor el producto audiovisual. Entonces, viste que algunas imágenes, como estaba contando tu historia, mejoró muchísimo. Si hoy en día ya tú puedes mejorar, y ustedes chicos pueden mejorar sus grabaciones, emplazamientos de cámaras, encuadres, ángulos, una serie de situaciones que no vamos a aprender como el ABC, ustedes van a tener productos de calidad. Acuérdense que ustedes van a ser llamados por la calidad de sus productos. Van a ser buscados por eso. El mejor fotógrafo, el mejor director de fotografía, el mejor director de arte, el mejor productor. Entonces, eso es lo que los va a valorizar a ustedes en el mercado. Lo bueno de este curso, y aparte de los cursos, como lo hacían en el momento cuando tú estuviste en comunicación audiovisual con Úrsula, es que ustedes pueden proyectar eso en las pantallas de la universidad. Yo evalúo al final, lo ideal es que asistan, que tengan constancia, terminen sus productos audiovisuales, porque vamos a hablar de todo un poco y vamos a construir un proyecto, un producto audiovisual y ustedes puedan exponerlo en las pantallas de la universidad. Eso es lo ideal. Entonces, bueno, Nicolás, bienvenido. Dejen sus camaritas encendidas que vamos a vernos todas acá. A ver quién más está por ahí. Taira, Javier, Valencia, Taira, Renato, Nicole, José Luis. Ah, no, Taira, ya te me hablaste, disculpe. Verdad. A ver. Jan Luis. Quítala, también nos habló por acá. A ver. Renato, también nos habló. Nicole. Yo a veces me siento, chicos, como que estoy en una sesión espiritista, ¿saben? Cuando tú estás, José Luis, ¿me escuchas? Renato, ¿me escuchas? Entonces, por favor, intervengan, no se queden atrás, ¿ok? Vamos a intervenir y hacer esto divertido. Renato. ¿Ves que es como una sesión espiritista? Te prendemos una vela, a veces aparece. Nicole. José Luis. La idea de que entren, los que estamos ahorita en cámara, y los que están escuchando, por favor, es que te intervengan. Cualquier pregunta, cualquier situación, por favor, estén. Estén preparados para estar frente a la cámara. No estén tampoco arropados en la casa con cobijas. No intervengan porque estamos acá para aprender. A ver, Jan Luis, cuéntame. ¿Qué ciclo vas? ¿Por qué te inscribes en nuestro taller? ¿Y qué quieres hacer como producto visual y qué quieres hacer como producto en tu carrera? Bueno, pues, este, recién voy primer siglo, o sea, recién he comenzado ahora en, ahora hace unas semanas. Estoy estudiando comunicaciones y, pues, entré al taller porque me gustaría hacer como cortometrajes o hacer ese tipo de videos que a veces uno ve en YouTube y que los ve bien hechos. Entonces, y ya de ahí con el tiempo ir, ¿no? O sea, ya aprendiendo más cosas y quizás me puedan gustar otras cosas. Ya como hacer comerciales. Muy bien. Pues estás comenzando ahorita en la carrera. Si le ponemos empeño, Jan Luis, este, vamos a ir progresando. Como les comento a todos, Paola está conmigo desde que yo llegué a la universidad hace tres años y medio. Este, y sigue avanzando, sigue mejorando los productos, siguen realizando productos de calidad, sigue escribiendo mejor. Como lo dice ella, es algo que no solo les va a servir para la universidad. La idea es que le sirva para su campo laboral. Hoy en día tengo chicos que están conmigo en UCIL TV y los chicos ya graban solo sus notas, ya investigan solo, escriben sus guiones, graban sus locuciones solos. Eso le falta a veces uno que otro por editar, pero ya entregan el producto solo de corregir. Y eso va a ser su día a día. Eso va a ser su labor, ¿ok? En el ámbito laboral. Entonces, ustedes tienen que ir practicando desde ahorita. Tú que estás comenzando, hoy en día ponle mucho empeño. El camino no es tan largo si lo disfrutas, si entras a tus clases, si le pones corazón. Entonces, como le digo a todos, esto se va rapidísimo, es un minutito. Yo a Paola hace poquito la veía, casi que en el tercer ciclo, y con materias de ciclos más adelante, me está diciendo hoy en día que ya está en el octavo. Entonces, yo felicito a Paola, así como muchos de los chicos que han estado conmigo, y muchos ya entran al campo laboral entrenados, ¿ok? Entonces, la idea es esa. Vamos a ir conociendo y conociéndonos, ¿ok? Entonces, nos queda por ahí. Nicolás también está. Nicolás, listo, y Javier, bienvenido, Jean-Louis. Javier, José Luis y Nicol. A ver, nos aparecen por acá. Ajá, Javier, cuéntame. ¿Qué ciclo estás? ¿Por qué es un taller de cámara? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres realizar en tu campo laboral? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy en el décimo ciclo de la carrera. Soy parte de la mención de publicidad. Y es la primera vez que me meto a un taller de UCI TV, sinceramente. También he ingresado al taller de reporteros. Y bueno, en el caso de fotografía, yo llevé el curso de fotografía en sexto ciclo. Y digamos que toda esta parte de medios audiovisuales es algo que me gusta bastante. Y es algo con lo que me gustaría complementar la parte de publicidad. En cuanto a lo profesional, bueno, yo quisiera implementar todo lo que aprenderé para hacer piezas publicitarias mucho más creativas. Pero también para, quizás, irme por lo experimental y lo vanguardista, que es una parte que me gusta bastante. Y bueno, eso. Muy bien, Xavier, te felicito. Es súper importante que tomen en cuenta que tanto un largometraje como una pieza publicitaria reúnen las mismas condiciones de calidad. Incluso hasta más fuertes, ¿ok? Porque tenemos que cuidar no solo los encuadres, iluminación, cuál va a ser el producto. Lleva mucho trabajo realizar una pieza publicitaria como lo quieres saber, ¿ok? Este, lo difícil que es llegar con un producto y que esa publicidad, ese producto sea recordado en el tiempo. Es súper complejo. Es como los largometrajes. Los largometrajes, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mayor cantidad de personal, tenemos mayores recursos, pero suelen ser costosos, tanto como el área publicitaria. Entonces, te felicito, Xavier, que te vayas por otra área también como lo es la publicidad, porque a veces dar vida a esos productos, tener poder recordatorio en nuestros productos, es súper importante porque es lo que nos va a marcar y nos va a distinguir en el tiempo. Así como para el área de prensa, como para el área documental, como para el área de cine o largometrajes, todo tiene un porqué, todo tiene unas sensaciones. Nosotros transmitimos sensaciones cuando hacemos un lenguaje audiovisual a través de cámaras, de audio y video, porque lo que estamos transmitiendo es tristeza, dolor, ira, amor, ternura. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es lo que vamos a ver en este taller. Obviamente vamos a comenzar por cosas básicas como son los ángulos de cámara, movimientos de cámara, situaciones en las que nos vamos a enfrentar, cómo deberemos ir planificando. Vamos a ver un poquito de guión, no tan denso, pero para que ustedes vayan desarrollando sus ideas, vayan escribiendo, vayan haciendo su guión literario, su guión en esqueletas, su storyboard, y irlo variando y camgeando con estas imágenes audiovisuales, que es lo que nos vamos a llevar a nuestro público como tal. Entonces, Javier, bienvenido, vamos a continuar, nos quedan dos chicos por acá, Nicole y José Luis, que José Luis todavía iba camino a casa, y vamos a ver si Nicole nos responde. A ver, prendamos una velita, a ver si Nicole aparece. Nicole, ¿estás? Sí, pero acá estoy. ¿Tú ves cámara? Sí, sí. Un ratito. ¿Se ve bien? Vale, está bien. Chévere. Ya. Bueno, la verdad es que yo estoy haciendo un traslado de la ICIL a la UCIL, así que realmente no sé muy bien en qué ciclo voy, tengo cursos de todos los ciclos ahorita. Y en la ICIL yo me estaba dirigiendo más que nada al área corporativa, a la parte empresarial, a la comunicación interna, pero a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado la producción, el hecho de ver cómo pueden producir un video y cómo es que ese video o cómo es que las fotos pueden generar ese tipo de sentimientos. Realmente siempre me ha gustado esa parte, entonces, bueno, aproveché la oportunidad, también me he metido al taller de edición, creo que hay los martes, para poder ir a la par con esto y poder hacer videos así bonitos, buenos, no sé, algo así. Ajá, me gusta mucho, me gusta mucho realmente eso de producir cosas, ¿no? Vale, buenísimo. Es un arduo trabajo que nos queda por delante, pero como les digo, con corazón lo van a lograr. La idea es que entreguen sus productos, va a ser parte de sus productos. Nicole, no te nos desconectes, que estamos todos aquí viéndonos, por favor, y la idea es que interactuemos. Entonces, las camaritas encendidas, ya después, más adelante, los dejo apagar las cámaras en el próximo taller. Hoy en día vamos a vernos los rostros, vamos a interactuar, aquí vamos a reír, vamos a llorar, vamos a sufrir, pero lo importante es que vamos a aprender y vamos a hacerlo de una forma, y a tratar de hacerlo de una forma divertida. Por lo general, les mando unas que otras tareitas, no muy complejas, pero para que las vayan practicando en casa, en base a situaciones, como lo pueden ser iluminación, como lo pueden ser sonido. Les recomiendo que vayan creando sus librerías musicales, porque vamos a ver parte de sonido en este taller también, y un pedacito de edición, porque obviamente tenemos que no solo manejar el software, sino saber los conceptos de edición, y qué es lo que vamos a editar, cómo vamos a realizar los cortes, para que nuestro producto quede de calidad. Entonces, nos queda un tramo por delante, ya cortito, porque ya diciembre lo tenemos encima, antes de que ustedes comiencen los exámenes, ya deberían estar entregando sus productos audiovisuales. Les repito, las clases son de 3 a 5, y de 5 a 7 todos los jueves. Entonces, doy el mismo taller para que no nos perdamos, ¿ok? Traten de asistir y de tener continuidad, para que no nos perdamos, y tengan que volver a ver esto grabado, colgado, que puedan interactuar, ¿ok? Entonces, súper importante, te felicito, Nicole, vamos a seguir adelante a ver si José Luis llegó a casa, José Luis llegaría. Profe, ¿qué tal? Soy yo, Renato. Ah, Renato. Cuéntame, Renato, si te tuve en un par de clases y estuvimos hablando por ahí, cuéntame un poquito, porque estás acá en el taller. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Recién llegó el trabajo, disculpe. No te preocupes. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que me metí al taller, como usted dice, estuve el ciclo pasado, pero no lo culminé por temas de tiempo, de trabajo netamente. Y nada, lo poco que estuve sí me gustó, me pareció interesante la propuesta en cómo usted estaba dando el taller. Yo me quiero, me gustan mucho los audiovisuales, tengo un colectivo audiovisual que se encarga de trabajar, bueno, se encarga de trabajar en conciertos, en eventos, pero ahora como no hay conciertos por el COVID, lo tenemos en stand-by. Yo trabajo con una productora ahorita de eventos ya, pero como parte de producción, ¿no? Y parte de ese evento lo vamos a cubrir y vamos a generar este material para eso. Yo en un futuro me gustaría poder postular a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, ¿no? Así como tienen para artes escénicas, como para libros o como para hacer cortos, cine, más o menos por ahí. Eso es lo que yo me quiero inclinar. Me gusta la fotografía callejera, es lo que hago, fotografía callejera netamente, en espacios abiertos, en espacios cerrados, con techo, no me gusta. Por eso que me he metido al tema de la iluminación. Trabajo con una T6 actualmente, con dos GoPro, y bueno, ya estoy aprendiendo a manejar un tercer lente que es el ojo de pez. Y nada, eso es eso, profesor. Muy bien, te vas a cubrir bastante con nosotros, entonces. La idea es que vayamos realizando los productos, vayamos, no que nos vayas Renato, que todos estamos conectados. No nos quites la cámara todavía. Mientras tanto, ya nos vamos a acostumbrar, lo que quiero es que se vean las caras. Muchos se deben haber visto en la universidad otros, tal vez en los talleres, pero es que nos conozcamos y mejoramos nuestros productos. Ya que estás discutido un poquito más en el tema audiovisual, ya conocerás, porque trabajas con una productora, entonces la idea es pulir tus conocimientos y sacar los mejores productos. Por favor, terminen los talleres, saquen tiempo, como les comenté, por eso tienen dos horarios, para que puedan asistir y tener los mismos conocimientos y vayamos todos a la par hasta que presenten sus productos audiovisuales. Renato, bienvenido nuevamente y vamos a continuar. Profesor, yo tengo una consulta. ¿Podría yo entrar tal vez algunas clases al taller de las 3 o no? Claro, doy al mismo taller a las 3 y a las 5, el mismo día. Lo que si a la semana siguiente obviamente varía, por eso les doy la comodidad de que entren a las 3 o entren a las 5, pero lo importante es que asistan. ¿Ok? Ya, porque yo salgo a las 4 y media a trabajar y como que llego al de las 5, pero probablemente si me salga a hacer una sesión de fotos o algo, ya me dan libre y sí podría entrar el de las 3. Vale, como prefieras. Por eso le comunico. No te preocupes, como prefieras. Puede entrar ya sea uno o al otro. Ok, nos queda por ahí José Luis, que también venía en camino, por eso te había confundido, Renato. Pero José Luis ya como que no lo escucho por ahí. Sí, profe, ya lo escucho. ¿Qué tal, José Luis? A ver, camarita, si tienes, por favor. Solo voy a usar mi audio por hoy porque me encuentro en camino. Vale, no te preocupes. Entonces cuéntanos un poquito, José Luis, rapidito para comenzar. José. Ok. Mi nombre es José Luis. Tengo 19 años. Estoy en segundo siglo de la carrera de comunicaciones, doble grado en marketing. Me llamó la atención el taller porque he estado en el taller de reporteros y entonces siento que me va a ayudar el taller para más adelante en lo que va de avance a la carrera, ¿no? Creo. Creo. Sí. ¿Qué te quieres dedicar? ¿A qué hora te quieres desenvolver cuando termines de ser comunicador? En comunicación. No recuerdo bien la mención, pero creo que era corporativa o algo así. Por eso estoy entrando a los cuatro talleres para ver cuál me atrae más, o sea, en cuál me encamino más. Bueno, buenísimo. Entonces, lo importante, chicos, es que si obtengan los conocimientos, la parte audiovisual la van a tener que utilizar hoy en día. Sí, porque sí, porque sí, en cualquier área, ya sea de marketing, ya sea de publicidad, ya sea de largometrajes, cortometrajes, documental, dramáticos, prensa, porque es lo que nos transmite y nos va a dar la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, dicho esto, les doy la bienvenida. Entonces, vamos a comenzar hoy hablando un poquito del oficio que utilizamos como productor audiovisual. ¿Qué hace un productor audiovisual? ¿Cómo vamos a transmitir esas ideas? ¿Cómo vamos a transmitir una serie de cosas? Y parte de los conocimientos tenemos que ir implementando para hacer productos de mayor calidad. Lo importante, chicos, si tienen algo para tomar nota, los talleres igualmente yo los mando a colgar. Lo importante es que aprovechemos todos estos conocimientos para que no haya detalles en sus productos audiovisuales. Yo les puedo explicar, obviamente, cómo emplazar las cámaras, cómo colocar los ángulos. Muchos de los que han visto fotografía van a ver que hay muchas cosas parecidas, porque, de hecho, la fotografía es uno de los principios del cine y de la televisión y de la parte audiovisual. Entonces, vamos a conocer un poquito cómo es el lenguaje audiovisual, los aspectos morfológicos, elementos como la imagen, hoy día, características y funciones y elementos sonoros. ¿Todo esto para qué? Para crear una inducción de nuestra labor como productores audiovisuales y comenzar a entablarnos un poquito atrás de las cámaras, cómo vamos a construir. Tenemos que tener una esencia básica de todo. Ok, entonces, ¿qué creen ustedes que es el lenguaje audiovisual? A ver, intervengan, porque la idea es que intervengamos todos. A ver, sin pena. El lenguaje audiovisual podría ser el semáforo, profesor. ¿Qué te dice el semáforo? Hay semáforos que antes normalmente eran, bueno, por el centro de Lima hay bastantes semáforos que tienen sonidos, que es para ciegos, por ejemplo. Ese te da un mensaje audiovisual. Tanto como para ciegos como para gente que no escucha. Y sí puede ver, por un lado. En audiovisual lo que hacemos es que trasladamos nuestro día a día, para corregirte un poquito, lo vamos a colocar ya sea en una cinta magnética, en una película de cine, o en un tape o una memoria. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos transmitiendo. Tenemos que aprender a transmitir esas sensaciones para exponerlas al público, porque una cosa es lo que nosotros vemos y oímos, y otra cosa es lo que queremos que los otros vean o oigan. Entonces, así como lo decían hace rato, yo quiero hacer publicidad, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Quiero hacer publicidad y a quién le voy a vender. ¿Cuál va a ser mi target? ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Qué sensación? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Renato, en el ejemplo de que me dices, haces fotos callejeras? Expresar la realidad, ¿cierto? Entonces, más o menos nosotros lo que hacemos es transmitirlo. Entonces, hay que tener en claro que así como tenemos un lenguaje verbal, escribimos, hacemos algo y hablamos, escribimos una gramática con elementos morfológicos, y en la gramática lo vamos a emplazar a lo que sería el tema audiovisual, lo vamos a grabar. Entonces, cuando unimos estos símbolos en un punto, lo utilizamos como tal para comunicarmos, tanto sonora como visualmente. ¿Por qué creen a veces que tenemos subtítulos, o aparece alguien con lenguaje de señas en televisión? Es porque simplemente puede ser aplicado un programa para sordos. Entonces, la persona puede ver, pero no puede oír. Entonces, puede leer el texto, y si tenemos todas nuestras virtudes en función, podemos apreciar sonidos también. Los silencios son súper importantes, algo que les voy acotando. Y lo vamos a ver a lo largo del taller. Entonces, por ejemplo, emplazamientos de cámara, como el que vemos acá, ustedes lo tienen que tener en un eje de acción. Nuestro eje de acción entre dos personajes, A y B, siempre se tienen que cruzar. Eso va a parte, obviamente, del encuadre, de la composición audiovisual que le demos, porque una foto o un video se ve mejor que otro, y lo grabamos tal vez al mismo tiempo, en la misma locación. Es que tiene una composición audiovisual, tiene una iluminación tal vez diferente. Y entonces nosotros, ya sea como fotógrafos, como videógrafos, o cineastas, tenemos que buscar y sacarle provecho. Y esto es una de las primeras cosas que les digo, este eje de acción no se puede romper. Es decir, yo esta cámara, que está en esta posición A, hacia la actora, no la puedo emplazar atrás de este personaje, porque existiría una ruptura de eje, o salto de eje. Es súper importante cómo vamos a emplazar la cámara. Obviamente tenemos lenguajes morfológicos, que nos hablaríamos de composiciones también, como lo que serían líneas horizontales, líneas verticales, líneas diagonales, líneas curvas. ¿Ok? Y estas líneas, ¿qué es lo que nos van a dar? Nos dan un mensaje, ese mensaje que vamos a elaborar con adjetivos morfológicos, que serían nuestras líneas, que vamos a construir según los elementos que vayamos a utilizar. Entonces, las imágenes están sujetas siempre a puntos, a líneas, a formas, a colores. Estos elementos nos van a representar cosas que existen o que tal vez no existen. Entonces, también hay lenguajes visuales, hay situaciones. Entonces, en base a esas características que tiene esta compuesta cada imagen, va a haber y en concinidad o abstracción, vamos a tener figurativas o esquemáticas o simbólicas. Entonces, cuando hablamos de abstracción, es según las imágenes que no tienen un reflejo de la realidad. Cuando hablamos de figurativas, representan firmemente la realidad, que es lo que está plasmado, como lo es la fotografía. Entonces, una marca nos puede dar una abstracción, pero ya va a estar en nuestra mente, va a estar en nuestro público. Las simbólicas son súper importantes porque tal vez no tienen nada que ver con la realidad, pero es un ícono que nos marca. Muchas veces ustedes no escriben WhatsApp a la hora de dejar un mensaje, a la hora de hacer una publicidad o a la hora de dar un contacto. Simplemente colocan el ícono de WhatsApp. Ya está marcado en la mente del colectivo. Entonces, hay que diferenciarla en las características de la imagen. Los ángulos de cámara los vamos a ir viendo más adelante, pero hay que tomar en cuenta que la luz, el encuadre, podemos modificarlo para hacer mejor nuestro producto audiovisual. Podemos inclinar psicológicamente la cámara para engrandecer a alguien o para empequeñecerlo. Todo esto obviamente va a ir casado con ecuaciones, con textos, con una serie de situaciones. Súper importante que tomen en cuenta esto a la hora de realizar marcas, realizar productos, realizar sus productos audiovisuales como tal, porque los van a poder modificar. Entonces, por ejemplo, la subjetiva es la publicidad, la que va relacionada con cosas, a lo que queremos llegar, a ese público objetivo, el target como tal. ¿Ok? ¿A qué target? La propaganda, ojo, nunca confundan propaganda con publicidad, tienen que tener claros que son conceptos totalmente diferentes. La propaganda se va hacia la política, dar a conocer un personaje para un candidato político, un alcalde, un presidente, por ejemplo. La publicidad la vamos a aplicar a una persona, producto o servicio. ¿Ok? Entonces, todas estas ideas que van relacionadas con las cosas, la vamos a llevar a la publicidad. Lo que va relacionado con las personas, valores, transmisión, promesas incluso, lo vamos a relacionar con personas. ¿Ok? Por ejemplo, la informativa, la testimonial, la formativa, la receptiva y la expresiva va a tratar de cómo nosotros llevemos el producto audiovisual a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos haciendo un documental, estamos haciendo un documental lo más real posible. Stick Earring, por ejemplo, se metía con los peces y nadaba y te daba una interacción más real. Entonces, era informativa, pero era testimonial y recreativa, las podemos mezclar. Si estoy haciendo una entrevista solamente con un micrófono, puede ser que sea informativa. Si ya yo me meto más, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Y es el tipo de programación, por ejemplo, que se utiliza mucho en National Geographic, en Discovery Channel, es que tienes personajes como lo pueden ser antropólogos, estudiosos, de una materia en específico y se meten en una etapa de información que te ata a ese personaje. Tú quisieras estar ahí en ese momento de investigación. Es súper importante que las distingan porque son funciones totalmente diferentes. Vamos a hablar también un poquito en el taller de sonido, de dónde proviene el sonido, de situaciones, pero la importancia que tiene esto dentro de nuestros productos audiovisuales, como lo es la música, como es el diálogo, como son los silencios o efectos de sonido. Entonces, un ejemplo que yo siempre coloco y digo, ¿qué sucede, chicos, si ustedes hacen un plano? Un plano established, plano general, dos personas conversando en un parque. A ver, por ejemplo, Paola, Renato, cualquiera puede responder, ¿qué tengo que tener yo como elemento sonoro si estoy haciendo dos personas en un parque y quiero saber qué es lo que está sucediendo en la acción? Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? El ambiente, el sonido de ambiente. Eso sería lo tercero, pero vamos bien. O sea, bueno, depende, depende del contexto. No sería el diálogo, si están conversando las personas. Aparte del diálogo, sería sonidos de los pajaritos cantando, si es que es un parque, o sea, con autopista tendrían que sonar autos pasando y esas cosas. Primero, les pido a todos aprendan a escuchar y eso nos pasa a todos. A mí me pasaba mucho de chico también. ¿Cuál fue mi pregunta? Si yo tengo a dos personas hablando en un establishment, lo primero es el diálogo. Ya yo estoy diciendo que hay una conversación. Bien, por esa, Renato. Ok, muy bien, Paulita, tiene que haber un ambiente, pajaritos, ok, niños jugando, un sonido que nos recree en el parque porque no podemos tampoco tener simplemente el diálogo, ok, y el elemento principal, la música. ¿Habría música? ¿No habría música? Solamente es con ambiente. Eso lo vamos a establecer nosotros a medida de que vayamos editando, postproduciendo y según lo que querramos y lo que esté prescrito en el guión. Recuerden que también lo vamos a ver en la parte de edición. Una cosa es la edición y otra cosa es el montaje. Son muy parecidos, pero el montaje se va más atado a lo que sería nuestro guión literario, ok, entonces es más artístico, hay que casarse más con eso, pero sin nunca por favor olvidar los sonidos, la iluminación que lo vamos a estar viendo también es súper importante. Entonces, también en cuenta la música que puede ser música propia, pueden ser instrumentos, pueden ser una serie de situaciones que nos va a transmitir emociones, ok, entonces puede ser una canción de tristeza, de alegría, pero que nos transmite algo o valentía, ok, esas trompetas cuando suenan, por ejemplo, en gladiadores o el señor de los anillos, los que la hayan visto, las sensaciones que da la música a nivel musical, pero también va una banda sonora de efecto, cuando los hobbies están atrás de la montaña y los bañan los caballos por encima, ustedes sienten como el son round los envuelve por completo en la sala, ok, entonces eso le da emoción al fin, ok, los efectos de sonido como les digo, desde los pajaritos, desde la puerta que se cerró, que salí de la habitación y cerré la puerta, el simple crash de la puerta ya es un agregado, ok, los diálogos son fundamentales, sobre todo cuando están haciendo un cortometraje, un largometraje o un clickmetraje que es lo que ustedes van a realizar conmigo, este, porque obviamente hay una parte actorial, hay una parte enriquecedora, ok, entonces depende de cómo ustedes apliquen esto, ustedes van a tener un producto audiovisual de mayor calidad y los silencios son partes también de nuestros productos audiovisuales, pero también tenemos que saber dónde y cuándo lo vamos a aplicar, qué tan importante es un silencio o la caída de un silencio para una impresión que venga después un golpe, un estallido, un grito, una situación, entonces obviamente el silencio no tiene nada, pero nos induce o nos lleva a algo, recuerden, como les digo, transmitimos sentimientos, transmitimos en base a los colores, en base a los sonidos, en base a los negros incluso, porque nos conlleva a algo, eso lo vamos a estar viendo a lo largo del taller, entonces, cómo definimos a un productor audiovisual, tiene que tener una cantidad de conocimientos para realizar una puesta en escena, para realizar una producción, para realizar situaciones, ok, entonces, primero tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un productor, director de arte, director de fotografía, tenemos que definir lo que es escena, lo que es secuencia, lo que es toma, todo va por separado, cómo vamos a escribir nuestro guión literario y lo vamos a desarrollar en una esqueleta, lo vamos a desarrollar en un storyboard para, con el storyboard sobre todo en el área de publicidad y de grabaciones de cine alta, se utiliza porque son producciones costosas, entonces, al tener una producción costosa, ustedes no pueden llegar a la locación y decidir, ahora cómo grabamos, no, es que me gusta más a la izquierda, me gusta más a la derecha, no, ya tenemos que ir con los planos preestablecidos, pensados, plano medio, plano general, plano detalle, cómo vamos a componer nuestra secuencia, entonces, la voz en off, vamos a hablar un poquito de eso, que también es importante, nos puede educar a pensamientos, a situaciones, la claqueta, que es una de las grandes amigas que siempre les digo, traten de comprar una claqueta, los va a ayudar a establecer cuál va a ser el plano, cuál va a ser el número de tomas, cuántas tomas se realizan para hacer una secuencia, este, una serie de situaciones como lo es el sonido, cuando grabamos productos audiovisuales, aunque hoy en día muchas cámaras traen audio, video incorporado, siempre tenemos que tener un sonidista que esté atento a lo que está sucediendo, muchas veces como camarógrafos, y les digo, aunque tengamos los sentidos muy abiertos, nos puede escapar algo, sobre todo cuando son producciones delicadas, cuando es prensa, uno solo lo puede hacer, cuando es una grabación de estudio, también tienes un sonidista atrás de una cónsula, pero cuando es una producción un poquito más ambiciosa, lo ideal es que alguien esté atento al sonido, para eso está el ingeniero de sonido, ok, entonces esta claqueta los va a ayudar a través de un clac a machar audio y sonido para poderlo montar en el timeline, ok, las locaciones son súper importantes, la escenografía, los making, siempre deberían hacerlo, sobre todo cuando son grandes producciones, porque los va a permitir ver cómo se desarrolló y cómo se entabló y se hizo el entalonaje de toda esta producción, ok, entonces, definición de productor, cualquiera que lo quiera definir, está facilito y rapidito, cortito, ¿quién quiere hablar? A ver, Taira, yo, ok, o alguien más, ¿se me escucha? Ah, perfecto, ¿se me escucha? Carla, ¿se me escucha? Ah, Paulita, sí te escucha, Taira como que se nos fue, le fue en internet, a ver, Paulita, dile tú. Sí, ya, lo leo entonces. Ya, es el responsable de organizar los recursos económicos, técnicos y humanos, los cuales sean necesarios para llevar adelante el proyecto audiovisual. Ok, cuando hablamos de responsable, estamos hablando que el productor va a estar atrás de los personajes, va a ayudar a elegir a los personajes, va a trabajar en presupuesto, va a estar metido de lleno en el guión y en toda la producción hasta el final. Entonces, eso les va a permitir a ustedes como tal este, mejor, mejorar su profesión, porque el productor tiene que tener conocimiento de todo, ok, de una cantidad de situaciones, de acciones, prevenir, estar pendiente incluso del catering, de los alimentos, de la producción, de las ventanas. Escuchate cortado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Sí, Carlitos. Sí, es que parece que alguien está fallando por ahí la conexión o es a mí también me puede estar fallando. Bueno, voy a repetir un momentito. Entonces, el productor audiovisual va a estar desde lo que es el guión, desde lo que es el entalonaje, de lo que es la producción como tal, desde buscar artistas, desde buscar estar pendiente del making of, de los guiones, del libro de producción, va de la mano con el director y el director de fotografía. Básicamente es el responsable de todo, tiene que estar atento a todo. Ok, este, el director de arte va a cuidar la estética, así como el director de fotografía, el ambiente de la película, el vestuario, los equipos de fotografía, la utilería, el maquillaje, situaciones que se van a dar según lo que sea nuestro fin. Ok, este, la escena la vamos a distinguir de los planos, de situaciones, pero en realidad es una unidad de tiempo y acción que vamos a ver reflejada del guión. Vamos a trasladar ese guión a una escena y lo vamos a explicar en un momento, en un lugar de lo que está sucediendo y en base a una acción. No dejen de hacer acciones, este, dependiendo de lo que quieran, porque es lo que enriquece. Cuando algo está estático, muere. Entonces, nosotros somos como peces, tenemos que estar en constante movimiento. Entonces, la secuencia es la cantidad de escenas que forman parte de una misma unidad. Son varios planos que vamos a tener en una narrativa, así como los cómics, que nos van estableciendo en base a planos situaciones. Entonces, los planos los van a generar ustedes y al final los van a armar como un rompecabezas. Plano medio, plano general, ángulo de la cámara, movimiento de la cámara, acción, y eso es lo que nos enriquece audiovisualmente. Entonces, como les comenté, así como se hace con los cómics, hacemos el storyboard, dibujamos plano por plano de lo que queremos, sugerimos movimiento, emplazamos los textos de los diálogos que van a corresponder a esa escena, y lo vamos a siempre acompañar incluso de sonidos sugeridos. Lo que va a cambiar en base a una esqueleta de un storyboard es el formato que vamos a utilizar. Entonces, es el esqueleto, como lo dice así mismo, del guión literario, que nos va a detallar la escena. Entonces, ¿qué vamos a tener en una esqueleta? Vamos a saber si es en interior, si es en exterior, si es de día, si es de noche, si lleva audio mono, si lleva audio estéreo, si tiene ambiente, si tiene música, si tiene diálogo. Entonces, a ver, Paulita, léeme por acá nada más la parte de la imagen y comparemoslo con lo que es el storyboard, que es las imágenes que tenemos al lado. Solamente lee los cuatro reglones que dicen imagen. Ya. John discute con su mujer en la cocina, gesticula violentamente. Su mujer sale precipitadamente de la estancia para recoger su bolso. John le alcanza y le grita ante la indiferencia de ella. John la agarra con fuerza y la empuja contra la pared violentamente. Es lo que va a suceder en la acción, en la imagen. Y lo tenemos acá dibujado en plano. Ahora, si lo hacemos con el sonido, que sería el diálogo. A ver, Javier y Taira, que está por ahí. Javier va a ser el sonido de John y Taira va a ser ella. Javier, ¿estás? Sí, profesor. Tengo que ponerle emoción o lo puedo decir así más. Si lo pones con emoción, mejor. Y Taira responde. Bien, explícate del ordeno. No hay nada que explicar. Mírame la cara. No dejaré que te vayas. Diálogo totalmente de yo. No dejaré que te vayas. Ok, si a esto le ponemos más emoción, le ponemos movimientos de cámara. Ok, y lo hacemos con una acción que estamos construyendo parte de una secuencia. Ok, entonces, la idea es que cada plano después en edición vamos a ver cómo hacemos los audioavances, cómo montamos unos tomas sobre otras, cómo hacemos los cortes e incluso que se vean más violentos y enriquecemos. Yo les recomiendo que vean Hitchcock que es uno de los maestros del terror donde van a ver cómo en los años 60 se hacía un tipo de cine para la época muy adelantado. Ok, les recomiendo también que vean Tarantino en dirección de fotografía les voy a recomendar a otros directores y así vamos a ir sucesivamente. Ustedes van a hacer el trabajo sobre todo de ver piezas y tratar de emularlas. No estamos descubriendo el agua tibia, lo que podemos es mejorar, hacer productos de mejor calidad. Entonces, obviamente, hay un equipo atrás de nosotros que nos va a permitir hacer eso, pero ustedes hoy en día van a ser su propio equipo, o sea, van a ser ustedes. En base a la voz en off, como les comentaba, muchas veces en productos audiovisuales también podemos emular pensamientos, recuerdos, adelantarnos al futuro, evocar a alguien que tal vez no está en la escena o lo estamos pensando. Hablaremos de eso también un poco más adelante. Y en lo del guión, como les digo, desarrollamos la idea, vamos a hacer nuestras tomas, descripción y colocar incluso audio o efecto. Entonces, esto lo vamos a hacer y el guión, como la palabra lo dice, nos va a llevar y nos va a guiar en nuestro producto audiovisual. Recuerden que ustedes no graban un mismo día una secuencia, pueden grabarlo en momentos diferentes, en situaciones diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un script. Muchas veces no hay continuidad, tenemos que crear raco de continuidad, lo vamos a estar viendo de cómo se hace, de posibles errores que se pueden cometer en un fin y tratar de ser puntuales, chicos, porque la puntualidad acá es tiempo y es dinero. O sea, el mundo televisivo audiovisual es mucho dinero. Las claquetas, como les comenté, ya es lo que vamos a colocar por tomas, nos va a ayudar a la hora de editar, de elegir, de eliminar tomas. Los que puedan comprarse una, no creo, no son tan costosas acá, cómprenlas, porque en el caso de los que tienen T6i o tienen cámaras reflex para grabar video, lo ideal es que tengan un dispositivo aparte para grabar el audio. Yo recomiendo los Tascam, tampoco son tan costosos, pero les permite realizar cosas. Eso lo vamos a estar viendo en la parte de sonido. Y vayan, los que quieran ir trabajando y se van a dedicar al audiovisual, vayan equipándose poquito a poco. Nadie se equipa de un día a otro. Eso es poco a poco. Terminan un trabajo, compraron un micrófono. Terminaron un trabajo, compraron una luz. Mientras tanto, vamos a trabajar con los que tengamos y con los que tengamos a la mano. Ok. La locación. Es el sitio donde vamos a grabar, que vamos a tenerlo contemplado también dentro de nuestro libro de producción. Ok. ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Qué material vamos a utilizar acá? Puede ser en interiores, puede ser en exteriores. A ver, ¿quién me responde en la parte superior? ¿Qué transmite esta imagen que está acá arriba? ¿Qué les transmite? Libertad. Lujo. ¿Qué más? ¿Nicolás? Libertad. Ok. ¿Qué les transmite la imagen que está abajo? Encierro. Lúgubre. ¿Perdón, Paola? Un lugar lúgubre, tenebroso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Depende de cómo ustedes apliquen y obviamente el objetivo que tengan en su producto audiovisual va a variar. Porque yo puedo estar acá en esta foto acá arriba y puedo tener a Pablo Escobar Gaviria amenazando a unos tipos de que los va a matar, pero está en su casa de lujo. Ok. Pero es lo que se toma como locación o lo que se busca como locación. Puede estar en un lugar encerrado y puede estar dando tristeza o melancolía en base a unos niños. Por ejemplo, se me ocurre ahorita. Todo va a estar como ustedes en plaza. Por eso es importante, chicos, vayan a hacer las pregiras. No se lancen a un sitio. O sea, tengan su guión. Vamos a grabar en tal lado, en tal lado, en tal lado. No se lancen a un sitio sin ir anteriormente y hacer una pregira. ¿Dónde vamos a establecer las cámaras? ¿Cuáles van a ser los ángulos? ¿Cuáles van a ser las acciones? Porque esto va a influir muchísimo en su producto audiovisual. Ok. Tanto en interiores como en exteriores. ¿Cómo van a decidir la luz? ¿Cuál va a ser el raccord? Como les digo, no grabamos el mismo día. Hoy día podemos grabar parte de nuestra secuencia, pero esa secuencia no se termina el mismo día o el día de mañana. se termina una semana, dos meses, incluso hasta meses después. Si no tenemos las mismas condiciones de luz, si no tenemos las mismas condiciones en la locación, todo va a variar. Entonces, súper atentos con eso. En la parte de escenografía que va atada a lo de dirección de arte, vamos a dar a entender como que hay un espacio y lo vamos a hacer lo más parecido posible para que este espacio sea una reproducción como tal. Déjeme encender una luz por atrás. Vamos a entender ese espacio como lo que queremos como lo que queremos dar a nuestro público. Muchas veces queremos hacer cosas de otra época, por lo cual requiere una escenografía, requiere una tramoyería, ya sea para un film, ya sea para una publicidad o para una entrevista que queremos emular de época o un documental, ficcionar un documental, tenemos que tener una tramoyería. Ok, mosca con lo que son los raccords, la falta de continuidad en sus productos audiovisuales. Lo vamos a ver también por ahí cuando hay una falla de raccord o de continuidad. Lo hemos visto, Paulita, por ahí, que fue lo que les puso, por ejemplo, en Mujer Bonita. Tenemos una chica comiéndose un emparedado, brinca al contraplano y cuando vuelve a brincar al plano está comiendo una empanada o está comiendo un dulce. Eso es una falla de racco. En una película romana también vemos que este gladiador está luchando en la arena y de repente va pasando un avión por atrás de él cuando un avión no es de la época donde se está haciendo el fin. Eso es una falla de racco. Vemos un carro que choca, se ve muy mal en la parte trasera y cuando brincamos al otro plano resulta que se grabó en otro momento y el carro está como si no le hubiese pasado nada. Fallas de racco. Todo esto lo vamos a ir corrigiendo y vamos a ir viendo en base, obviamente, a sus movimientos de cámara, en base a sus planos, en base a su situación. Entonces, para ir culminando un poquito vamos a hablar del making of que es lo que todo se graba atrás de cámara. Tenemos el privilegio de asistir a esas películas como si fuéramos un miembro más del staff, pero estamos grabando situaciones, acciones que tal vez no quedaron bien. Los que han visto películas, por ejemplo, de Jackie Chan y se quedan a los créditos, yo siempre les recomiendo, chicos, quédense a los créditos, nos interesa conocer quién fue el director, quién fue el productor, quién fue el guionista, quién fue el iluminador, porque ustedes en algún momento también van a estar ahí. Y lo que les comentaba en el caso de Jackie Chan, ¿qué es lo que pasa? Ellos colocan los making of en los créditos. Lo cual agracia al producto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se cae y se pegó, no le salió la escena, dijo una grosería o se rieron porque no dialogaron bien. Eso es sabroso y eso enriquece. Eso va para su libro de producción también. ¿Ok? Entonces, en base a lo que es el libro de producción, para ir culminando por acá, es la herramienta donde ustedes van a generar todos esos proyectos. es como una memoria que ustedes van a tener ahí. Es como una tesis. Creo que Nicolás hiciste el libro de producción, no sé si llevaste el libro de producción con Úrsula, pero es como llevar todas tus cuentas, todo lo que costó la producción, el trabajo, tanto para campo como para estudio, y es donde aplicamos situaciones como sinopsis, argumentos, notas de dirección, cuál fue la motivación, cuál fue la idea, las esqueletas, la secuencia, el guión literario, tratamiento audiovisual, personajes, casting fotográfico. Cuando vayan a hacer una producción a gran escala, por favor, hagan casting porque no todo el mundo habla igual, no todo el mundo reacciona igual. ¿Cuál fue la propuesta fotográfica? Lo tenía que hacer el director de fotografía. ¿Qué filtros, qué luces se utilizaron? ¿Por qué y para qué? ¿Qué sensaciones queríamos dar? Eso lo vamos a estar hablando también en la parte de color y de fotografía. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a definir situaciones. Tristeza, qué sensación me da el azul, qué sensación me da el negro, qué sensación me da el rojo, y para la publicidad también aplica. ¿Por qué creen ustedes que los productos de comida llevan mucho amarillo, rojo y naranja? A ver, ¿qué creen ustedes? Cuando ustedes ven Kentucky o ven McDonald's, ¿qué ven? A ver, Nicole, no te me desaparezca. José Luis, Taira, Javier, ¿qué creen? A ver, interactuemos. Hablen, hablen con claridad. El amarillo provoca esa sensación en nuestra mente de hambre. Por eso también en los restaurantes utilizan mucho el color amarillo, el rojo, para evocar el hambre. Ok, muy bien, Pauli. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los focos que colocan, incluso en donde ustedes ven las pollerías con pollo de la brote, ¿qué utilizan? Focos amarillos. Eso te da hambre. Es una necesidad que se le crea al ser humano. Igualito, nosotros creamos necesidades para nuestros productos audiovisuales. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál va a ser la sensación que queremos? ¿A qué público le vamos a llegar? Ok, entonces, todo eso tiene que ir dentro de nuestro libro de producción. El desglose, las locaciones, la planimetría de la locación, qué es lo que se va a rodar, a qué hora, por qué, todo tiene una función. La puesta sonora, hablarlo con los ingenieros de sonido, con los músicos. Ok, el desglose de producción por área, los presupuestos como se los he dicho, el plan de grabación. Ustedes no pueden ir a grabar algo a las 7 de la mañana y van a llegar a las 7 de la mañana. No, señores. Ustedes van a llegar a las 7 de la mañana porque van a grabar una escena de amanecer porque ustedes tienen que estar 3 o 4 horas antes montando iluminación, probando sonido, chequeando el personal actoral para a las 7 en punto solo darle red a la grabación. Ok, entonces, hay muchos cuentos de muchas personas que han perdido trabajo porque llegan justo a la hora porque van a grabar y creen que tienen todo listo. No, nosotros como atrás de cámara, como directores de fotografía, como directores de arte, tenemos que estar mucho tiempo antes de comenzar el rodaje para que sea puntual el arranque del rodaje. Las estrategias financieras, quién nos va a financiar el producto. Ok, por ahí Renato mencionaba que si era más adelante el Ministerio de Cultura lo financiara y sí es posible, pero eso lleva un trabajo de producción. ¿Quiénes van a ser los contratos, los contratistas? Obviamente los libros de producción vamos a tener bitácora, van a tener reportes de cámara, la cámara grabó a tantos frames por segundo, en tanta resolución, se utilizaron tantas luces. Chicos, esto es complejo si queremos hacer productos de calidad. Ok, en la postproducción también lo vamos a colocar en los libros de postproducción, quiénes van a ser las transcripciones, quién hizo el guión técnico, quién hizo el guión literario, quién hizo la storyboard, quién hizo la sábana de edición, qué es lo que se hace como un premontaje, aplica de todo. Cartas de presentación, solicitud, contratos de sesión, por uso de derechos, si vamos a utilizar una imagen o una situación. Entonces, importante chicos que nos aprendamos muchas cosas, esto es para más o menos que conozcan el oficio de un productor, es bastante arduo, pero lo que queremos es producir con calidad. Para producir con calidad tenemos que tener los conocimientos, la práctica, pregunten por favor, estoy abierto a los talleres para que pregunten y tienen alguna duda. A ver chicos, pregunten, ¿tienen dudas? Profesor, yo tengo una pregunta cuando habló acerca de la audio en off, creo, ¿usted qué micrófono se utiliza? Yo estaba trabajando con unos boyas que me fueron muy bien, pero pasó un accidente y ya, yo ahorita me quedo sin micrófonos y no sé cuál me recomienda, pero a un costo, dígamele, un poquito bajo. Claro, mira, fíjate, los boyas es una microfonía que tiene un poco tiempo en el mercado, pero resuelve bastante. De hecho, yo tengo un boyas como un sitio de cámara para cuando son entrevistas muy cercanas, ¿no? de recomendarte boyas, sí, pero hay otras marcas como la serie PDA, no la he visto en Perú, la marca PDA es una marca económica y se utiliza muchísimo en una alta gama, puede ser para instrumentos, puede ser para entrevistas, también vamos a hablar un poquito de la gama de micrófonos más adelante, que pueden ir comprando lo que sería lo ideal, yo tengo Sennheiser y tengo Sony, obviamente, pues tengo muchos años en el medio, entonces cada vez que podía comprar un micrófono de calidad para una entrevista en específico, lo compraba, si necesitaba comprar un Zumbun, Zumbun, también lo compraba, tengo mi vara de boom acá, todo, ¿entiendes? Entonces, eso te vas a ir vistiendo con todas las herramientas en el tiempo, obviamente Sennheiser es una súper marca, súper costosa también, Sony también, dependiendo de la gama que tengas, yo tengo la Valier Sony, una XT31 por ahí, traje un par de la Valier, o sea, serían cuatro, dos receptores y dos emisores, los utilizo mucho para entrevistas, tengo una Sony muy pequeñita que es sencillita para cámaras, pero me resuelve la situación, obviamente depende de la calidad del audio en que vayas a trabajar, tú no vas a grabar la entrevista de un cumpleaños sencillo con una Sennheiser, pero sí te aseguro que vas a buscar de grabar a un famoso con un Sennheiser por calidad, obviamente el cumpleaños no vas a cobrar lo mismo que vas a cobrar por grabarle a un músico o a alguien reconocido, pero son targets diferentes, ¿lo entiendes? Es como a la hora de cobrar, a veces dicen, no, pero es que fulanito me cobra tanto, pero ¿qué equipos tiene? ¿Con qué cuenta? ¿Qué está haciendo? Entonces, no solo acá en el Perú, en parte de Latinoamérica se estila mucho de que yo lo hago más barato o yo lo hago con el celular, sí se puede hacer, no es que no se pueda hacer, pero obviamente no vas a comparar la resolución de una cámara de cine alta que te costa 200.000 euros a un iPhone 10 que te cuesta 2.000 dólares, ¿ok? Entonces, son cosas que sí se simulan obviamente por la tecnología, todo va arrasando, pero depende del target y el trabajo a quien le estés haciendo el trabajo o a qué te vas a dedicar. Por ejemplo, Xavier dice que se quiere dedicar a la publicidad, tú te quieres dedicar a lo que es documentar el área callejera, no vas a ir para el centro de Lima con una red one, ¿ok? No puedes ir para el centro de Lima con una red one, tienes que adecuarte a las situaciones en las que vas a grabar, ¿ok? No vas a hacer una película de cine alta con un iPhone, aunque sí las han hecho, pero obviamente eso es lo que va por resolución a mayores. No puedes hacer un documental que va a Discovery Channel si no tienes los estándares adecuados, ¿ok? Entonces, cada producción te exige un estándar, un estándar de transmisión, un estándar de resolución, tanto en audio como en video. No le vas a vender a Netflix obviamente algo grabado con una T6i, ¿sabes? Hay estándares, ¿por qué? Porque cuando llegue a Netflix se te va a ver pixelado horrible, ¿me entiendes? Entonces, son una serie de factores de las que vamos a ir a hablar. Bien chévere tu pregunta. A ver, ¿tienen alguna otra? Disculpe, su Lavalier, ¿cómo le va con el Lavalier? Y la otra pregunta que tengo, yo trabajo con dos GoPro, una 8 Black y una 9 White, pero una 7, la 7 solo tiene tres micrófonos, o sea, tres grabadores y la 8 sí tiene cinco, sí, cinco tiene, pero yo estaba averiguando un poco más de audios en GoPro, me falta un poquito, soy de buscar, pero falta saber un poquito más, pero usted recomienda algún tipo de micrófono o si existe algo para poder grabar que se me facilite por la GoPro. A mí me gusta grabar mucho la parte de las escenas de los primeros planos de la gente o poner GoPros en los bajistas, en los guitarristas, ¿no? Eso me gusta hacer. Bueno, la verdad es que te digo, los audios de las GoPros son audios referenciales, aunque tienen muy buena micrófonía interna, pero por lo general son audios referenciales. ¿Qué te recomiendo yo? Graba el audio por separado. Como les dije, hay un Tascam, una serie de la Tascam, ya tengo el 60D, por cierto, tenía unos cuantos años conmigo, pero tengo Low Coat de frecuencia, tengo hasta cuatro canales para grabar por separado, para comenzar te serviría grabar por separado los audios y después mezclarlos en edición. Por eso es que les digo también la claqueta. Muy difícil que los equipos incluso las las cámaras de cine alta graban los audios referenciales, porque casi todo lo graba un sonidista. Entonces, si quieres obtener mejor sonido, yo lo que te recomiendo es que grabes por separado. Los audios de cámara básicamente son referenciales. Entonces, buscar a alguien que te apoye que te vaya grabando el audio mientras tú vas haciendo los planos, eso es ideal. Eso sí te enriquece y te ayuda mucho a la hora de tener calidad, sobre todo. No es lo mismo que una persona esté dedicada nada más a chequear los audios, a hacer Lockup de frecuencia, a bajarle volumen para que no sature, a que tú estés grabando y pendiente del audio, ¿me entiendes? Entonces, son esas cositas las que tienes que ir puliendo. ¿Ya? Chévere. Taira, ¿alguna pregunta? Nicole, ¿bien, Renato? Nicolás, Javier. Creo que todo todo lo que lo que es. Hay muchas intereses por ejemplo. Está bien. Javier, ¿alguna pregunta? Vamos a ver un poquito más o menos de cómo transcurren escenas en Kill Bill. A mí me encanta esto porque en una película puedes ver todos los planos y situaciones. Obviamente, esto lo vamos a trabajar. hay movimientos de cámaras, hay iluminación, hay situaciones, pero es como transmitimos nosotros, ¿ok? Esas situaciones, sensaciones, ¿ok? Kill Bill vemos sobre todo mucho drama, mucho asesinato, muchas situaciones, pero como les digo, a mí me encantan las películas de Tarantino, hay otros géneros también, que vamos a ver más adelante, pero depende porque ustedes establecen una marca como tal. Desde el que hace las letras, que también lo vamos a ver en los créditos, este tiene un estilo marcado como tal. Entonces, súper importante, nuestro ABC son los planos, movimientos de cámara, angulación de cámara y situaciones que van a embellecer su producto audiovisual. ver, no, 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 no. en mi actions maybe towards those other jokers but not you little kiddo at this moment this is me my psychistic well it's your baby you can just kiss my motherfucking ass I need that you can just kiss my mouth what's happening what's happening what's happening the elements that we're going to start using how would it be a tripod the movements are different no it's the same no it's the same panear to the right that we're going to do a traveling to the right we're going to do a different we're going to do a different no it's the same we're going to do a tilt out como lo puede ser un tilt o un paneo a lo que sería un travel lo 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 ¡Gracias! 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 Y los cranes son aquellos movimientos que no es un til, sino es un movimiento de cámara complejo. Es como que montáramos la cámara en un riel y la subiéramos o la bajáramos. Son movimientos distintos. ¡Gracias! ¡Gracias! según la rapidez que ustedes les den a los barridos, a los movimientos es que vamos a ver la situación vamos a hablar obviamente de los planos americanos, fíjense que lo vemos acá en la parte de la película, lo voy a adelantar porque ya el video se nos está haciendo un poco largo planos americanos que va cortado al nivel de la rodilla planos medios ya esos planos los vamos a ir explicando ¿para qué sirven? para componer para armar todo nuestro rompecabezas ¿cómo sería un plano medio con movimiento? un primer plano medio, primerísimo primer plano también super importante ahí es donde comenzamos nosotros a construir con todas estas fichas, con todas estas tomas con acciones, con audio y video, nuestra película, ok, la profundidad de campo, super importante depende de los lentes que utilicen ustedes van a ir variando yo creo que Renato me comentó que estaba comenzando a trabajar con un gran angular, ojo de pescado nos engrandece más o nos da una visión más de lo que hay en en este en el en el ambiente que es lo que pasa si queremos hacer también este tipo de plano un 24-70 un 50 milímetros nos va a servir de los lentes y de todas estas cosas vamos a estar hablando los planos detalles chicos por favor nunca se les olvide hacer planos detalles porque son súper importantes para contar nuestra historia los over shoulder también nos acercan más a la situación todo lo vamos a estar bien los picados también la psicología así como tenemos una psicología para el color vamos a tener una psicología para cada plano ok y es lo que vamos a estar hablando este en en el taller para qué sirven estos planos contra picados para engrandecer personas para empequeñecer para dar más fuerza mayor importancia o menos importancia planos como el holandés fíjense la puerta el plano no está derecho la cámara está inclinada para qué sirven estos planos para acercarnos a las personas el over shoulder es el que vamos a ver sobre el hombro de la persona pero hay que saberlo aplicar y no romper el eje de acción como lo hablé desde el principio este los nadir son esos planos que vemos desde abajo desde los pies también para cierta cantidad de situaciones el cenital que estamos mostrando cuando hablamos más adelante vamos a hablar de las líneas rectas de los horizontes de líneas verticales líneas horizontales líneas diagonales todo esto les va a ayudar a ustedes a hacer una composición audiovisual los cenitales transmiten muchas sensaciones de las que vamos a ver y obviamente las fallas de RACOR que era lo que yo venía a hablar tienen preguntas por hoy chicos esto es para comenzar ya vamos a hablar un poquito más del lenguaje audiovisual o inducción este a lo que es el lenguaje audiovisual en el próximo taller les repito las clases de 3 a 5 y de 5 a 7 siempre vamos a terminar un poquito antes por ahí les estaré mandando uno que otro trabajo no muy complejo pero si es necesario que lo hagan porque les va a permitir a ustedes este les va a permitir practicar crecer tener una cantidad de situaciones donde ustedes van a tener mayor rango de acción a la hora de trabajar después vamos a ver un poquito más de la introducción a lo que es el lenguaje audiovisual y cómo son estos elementos y cómo los vamos a aplicar de la introducción y cómo los vamos a aplicar 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 y cómo los vamos a aplicar